¿Has recibido noticias sobre la compañía? No. ¿Debería saber algo? Burhan. Está muerto. Pensé que te habías enterado. ¿Cuándo murió? No. Anoche. Quería que lo supieras. Ya investigaste a Burhan muy bien, ¿no es así? Sí, así es. Según parece, él y su esposa no están pasando por un muy buen momento. Pronto eso ya no tendrá importancia. Es momento de que lo hagamos desaparecer. ¿Lo harás? Si eso quiere, así será. El asunto está en sus manos después de todo, Jif Ahmed. No lo ataques directamente, Erkan. Esto debe hacerse sin que nadie lo note. Mientras más pronto, mejor. Quiere que muera pronto. ¿Te ocuparás de eso? Señor, usted sabe que somos expertos en nuestro trabajo. Pero por supuesto, eso tiene un precio. No lo defraudaremos. No se preocupe. No me preocupo. No te lo pediría si no confiara en ti. Creo en ti. Eres el mejor. Adelante. Señora. Alguien la está esperando. ¿Por qué vino a verme? No lo sé, señora. Déjala entrar. Hablaré con ella en un minuto. De acuerdo. Acompáñame. Mi señora vendrá en un momento. Sí la permite que cualquier persona nos invada. Nos queda esperar lo mejor. Ahora ya no tenemos ningún poder en esta casa. Lo supe en la mañana. Lo siento, mis condolencias. Gracias. Por eso estoy aquí. Hay cosas que ya no puedo soportar. Tú sabes que Burhan se convirtió en tu socio después del juicio. Lo sé. Tú eres la representante legal, ¿cierto? Ajá. Aunque probablemente ya sepas sobre esto. Inicié los trámites para divorciarme de Burhan. Entonces sus derechos serán heredados por alguien más. No. Quiero decir que cancelé la petición de divorcio. Cuando él murió, yo era oficialmente su esposa. El difunto es tu esposo y mi familiar a pesar del hecho de que me haya demandado. ¿Viniste hasta aquí para negociar incluso antes de su funeral? ¿A qué te refieres? Yo no vengo... Además, Burhan se convirtió en un asesino por culpa de tus engaños. Y después fue asesinado. ¿No te sientes responsable de su muerte? Ya basta. No tienes idea. De acuerdo. Tendrás la posesión de las partes y te daremos incluso más. Sé que estás embarazada. Pero no es el momento. Yo no estoy aquí por eso, Sila. Pero veo que tratas como víctimas a todos los que se presentan en tu entrada. No te molestes. Voy a cuidarme yo sola. No necesito la ayuda de nadie, menos la tuya. ¿Sigue, Esma? Acepto tu oferta. Podemos empezar el procedimiento cuando quieras. Haces bien, Esma. No puedo esperar a que nazca mi sobrino. ¿Dónde estás? ¿En el hotel? Perfecto. No te muevas de ahí. Voy para allá. ¿Qué harás ahora, Sila? Esto se pone interesante. Pronto perderás todo lo que posees. No te muevas de la parte. No te muevas de la parte. No te muevas de la parte. ¡Maldición! ¿Qué vas a hacer ahora, pequeña Cilia? No solo yo estoy en tu contra. Nuestra verdadera pelea apenas comienza. ¡Maldición! 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 ¡Maldición!